... Hablábamos ayer en Linares TV con el técnico de Linares Deportivo... ...Alberto González, quien, bueno, ya lo escucharon y lo vieron ustedes... ...se mostraba muy ilusionado al inicio de esta campaña... ...todavía el balón no empieza a rodar, pero sobre todo a nivel técnico... ...a nivel de oficina hay una actividad frenética en el Linares Deportivo... ...contaba Alberto González que evidentemente la humildad... ...que se traduce también en la economía del club... ...pues está llevando a la dirección deportiva a tomarse las cosas... ...con mucha calma, sin prisa, pero tampoco sin pausa. Aquí en la sede del Linares Deportivo, lo que es la tienda oficial... ...pues en el pasaje FAS hay mucha actividad porque los abonados... ...de siempre están renovando su abono de cara a lo que promete ser... ...una campaña 2022-2023 muy, muy ilusionante. Y hemos venido a ver cómo se desarrolla un día cualquiera... ...aquí en esta tienda y nos hemos encontrado con un cofrade de pro... ...y aficionado de siempre del Linares Deportivo... ...que es Ángel Lorite, hasta hace muy poquito tiempo... ...el hermano mayor de la hermandad de Borriquilla y Alegría. Ángel, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Antonio. El sentimiento azulillo siempre y a renovar, ¿no? Hombre, claro que sí. Yo ya llevo muchísimos años de abonados y este año otro más. Y con los dos de estos años anteriores que hemos tenido tan buenos... ...disfrutando de fútbol en Linares, como hacía mucho tiempo... ...que no se disfrutaba, pues merecía la pena otro año más, por supuesto. ¿Esta campaña hay gente que solo duda? Porque dice, fíjate las fechas que son, fíjate que todavía no tenemos... ...una plantilla conformada, que hay otro equipo que se refuerzan y demás. Tú estás convencido de que esta campaña va a ser igual de ilusionante, de entrada... ...y cuando empiezas a rodar el balón también de buena, ¿no? Yo sí, porque estos dos años anteriores, como te he comentado... ...el presupuesto también éramos de los más bajos de la categoría. Y mira qué hemos hecho. En segunda vez campeones, haciendo la promoción y este año también haciendo la promoción. Con Alberto González hay que confiar, eso lo sabemos todos. Ahí está, con un equipo sin hacer aún, sin hacer aún. Que se va a hacer, por supuesto que se va a hacer. Que va a arrancar la pretemporada con equipos, por supuesto, eso no lo dudamos. Pero ya renovado, ya renovado. ¿Dónde te sientas tú, Ángel, en Linares? Yo me siento en preferencia, pero yo, como pertenezco a la peña de los azulillos de Carles... ...pues yo tengo allí mi asiento. Pero yo en preferencia. Allí sí, fútbol. Allí sí, vamos. Allí se ve fútbol de forma intensa, ¿eh? Por supuesto, por supuesto. Cuando veas las televisiones y todo eso, cuando nos graban a nosotros, estamos allí chillando para reventar... ...y animando al equipo, claro. Además que siempre estáis en plano vosotros. Claro, sí, por eso te digo. Que yo muchas veces los vídeos me veo a mí y digo, madre. La tele engancha, ¿eh? Vale, claro. La tele engancha, se ve uno y ya engancha. Sí, sí, claro que sí. Ángel, ¿qué le dirías a los aficionados que están todavía algo dudosos de pasar por la tienda? ¿Dónde se, por el momento, se renuevan los abones hasta el 31 de julio y luego ya se pondrán a la venta el resto? Pues yo que se animen, que seguro que vamos a disfrutar como estos dos años anteriores, vamos a disfrutar segurísimo... ...y vamos a ver fútbol de bueno aquí en Linares, como hacía años que ya digo que no venían. Y además yo tengo muchos amigos que están esperando a renovar, pero que van a renovar. Y gente nueva que sé que si quieren se van a animar este año. O sea que eso pues, que se animen y que este año vamos a disfrutar como estos dos años mínimo. Ojalá, iba a ser así. Ángel, feliz temporada. ¿Ves? Muchas gracias. Nos vemos en Linares. Por supuesto. Gracias Ángel. Venga, hasta luego. Ángel Loris, de aficionado, abonado de siempre, de Linares Deportivo. Señor Vallejo, buenas tardes. Buenas tardes. Ejerce de anfitrión hoy aquí Javi Vallejo, secretario de Linares Deportivo y también responsable de relaciones institucionales. Bueno, colaborado así con esa ilusión como Ángel. Esto tiene que funcionar seguro. Como tuviéramos 3.000 así, 3.000. Pero bueno, que sí, que al final estamos en verano. Estamos en plenas vacaciones veraniegas y se está conformando el equipo, como bien dicen, ¿no? El mercado está altísimo ahora mismo. Ahí no podemos entrar porque nuestro presupuesto ya es sabido por todos, ¿no? Es uno de los más bajos de esta categoría de primera red. Creo que el año pasado de los 40 equipos éramos el tercero por la cola. Y bueno, mira el año que hicimos, ¿no? Al final se trata de buscar en el mercado, como yo digo, diamantes en bruto para pulirlos aquí. Y la pena es que, bueno, que una vez que están pulidos, pues ya los sacamos nosotros mismos al mercado y se van con mejores condiciones económicas. Nosotros no cerramos la puerta a nadie tampoco, ¿no? Los chavales tienen que crecer porque la vida del futbolista es muy corta y, bueno, nosotros no seremos quién interrumpamos la carrera profesional de nadie, ¿no? Pero bueno, que al final te da pena. Pero si recuerdas al verano pasado, pues vinieron jugadores que por no dar nombres tampoco, por no discriminar a nadie, pues bueno, la gente decía, oye, ¿y quién es este? ¿y quién es el otro? Y puf, y muchas dudas. Y al final, siete o ocho meses después, pues esos mismos nombres decían la gente, que no se vaya este, que no se vaya tal, que no se vaya cual. Y bueno, se vino tal, ganando un sueldo muy bajito, acorde a nuestro presupuesto, como digo. Y al final, bueno, pues está en el mercado y los grandes equipos, en presupuesto hablo, pues se fijan en ellos y dicen, oye, ¿qué tiene Linares? Que de la nada, pues ha hecho dos años play y es el cuarto año que se han clasificado para la Copa del Rey. Algo está pasando. Entonces analizan a nuestros jugadores y, bueno, tienen mejores ofertas económicas y al final, bueno, pues se van, ¿no? Porque ya te digo, el jugador lo que quiere es crecer en cuanto a categoría y evidentemente, como cualquier trabajador, pues llevar a su casa cuanto más salario mejor, ¿no? Y esta es la vida del modesto, ¿no? Hay una sensación, ahora mismo, generalizada entre la afición de Linares y ya lo comentaba yo con Alberto González y lo comenta mucha gente. Alberto vino, bueno, iniciada la temporada ya anterior, sin desmerecer al técnico que la arrancó, con un equipo que no había hecho a él, ¿no? Y dice la gente, y mira lo que se consiguió con un equipo, a pesar de las dificultades económicas con las que se encuentra, hay jugadores que quieren estar, pero no se puede llegar a sus pretensiones, etcétera, etcétera, pero al final lo va a hacer, lógico. Haciéndolo él a su gusto, a la carta, vamos a ver, salir no nos lo vamos a salir, vamos a ir en plan humilde, ¿no? Pero hay gente que dice, como mínimo, vamos a hacerlo de ayer pasado, ¿no? No, 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 esto en el fútbol no es dos más dos, ¿no? No es la teoría, esa no funciona, ¿no? Pero la ilusión no cuesta tenerla, ¿eh? Ya, no, pero hay equipos que estaban en nuestro grupo el año pasado y se hizo, hicieron un equipo desde el principio, con tiempo suficiente y con miras de ascenso y… Y algunos están descendidos. Algunos están descendidos y otros salvados por la campana y eran equipos a priori para ascender. Y fíjate, han estado ahí rozando el descenso, pero peligrosamente. No quiere decir que hagamos un equipo nuevo ahora desde el principio y tengamos ese éxito, ojalá, ¿no? El año va a ser duro, también el grupito que nos ha tocado con los equipos gallegos y Salamanca y tal, es durillo. También a priori era duro el año pasado, ¿vale? Visto lo visto la temporada pasada, ahora podemos decir, ¿y quiénes son los equipos? Ya, claro, yo, hombre… ¿Quiénes son los equipos gallegos? En agosto del año pasado miraba el cuadrante de equipo y decía, no vaya, mamá mía. También decíamos, ¿y estas quiénes son? Digo, ¿aquí quién es el malo? No hay ninguno malo nada más que nosotros, ¿no? Entonces, bueno, al final no se puede dar la casuística de que si hemos arrancado todo, el director deportivo nuevo, el entrenador que todos queríamos, la afición, la directiva y todo, quiera decir que el éxito esté asegurado, ni mucho menos. Bueno, estamos trabajando en ello, sí, pero que al final en casa del pobre, pues, todos son penas y, bueno, pues si podemos dar luego una alegría, fenomenal. Pero que el objetivo vuelva a ser como el año pasado, la permanencia. Quizás nos hemos acostumbrado a jugar los play-offs, a jugar Copa del Rey, que venga ya un grande. No, la afición es sabia, la afición es sabia y sabe, ilusión, aparte que la tenemos todos, pero la afición sabe que va a ser complicado, muy difícil, muy difícil. El éxito de la temporada no se va a repetir dos años seguidos, evidentemente, con las mismas casuísticas, ¿no? Pero tal vez el éxito de esta temporada sea la permanencia y, bueno, y pasar cuantas más rondas mejor de la Copa del Rey que venga un grande por aquí, llámese cómo se llame. Pero no tienen por qué darse. No vamos a pensar ya en el mes de julio, que vamos a jugar play-offs en el mes de mayo, ni que va a venir un gordo en Copa del Rey. Vamos a ir poco a poco. Lo primero que estamos haciendo, evidentemente, Miguel Deíta, el nuevo director de Deportivo, junto con Alberto González, pues están diseñando los primeros que han contactado con los jugadores de la plantilla de la temporada pasada para ver con quién se contaba y con quién no se contaba. Ellos ya han hecho su criba, digamos. Ha habido jugadores con los que no contaban y ya se les ha comunicado. Y otros jugadores que sí se contaban, pero se han ido a otros equipos. Pero ha habido un grande, vamos, un grande económicamente. Claro. Y se lo ha llevado. Hombre, me consta. A mí personalmente me han llamado jugadores y me han dicho, mira, me voy con mucha pena. Me voy con mucha pena. Yo estoy súper a gusto en Linares. El trato con los compañeros, con todos los trabajadores del club es excepcional. El trato con la directiva excepcional. Y yo voy a aprovechar, si me permite, que ayer lo decía, lo comentaba con Alberto González. Cada uno puede tener la opinión que tenga. Yo la tengo muy clara. Un profesional siempre busca lo mejor. Pero no solamente en el fútbol, en cualquier ámbito. Sí. Entonces, contra eso no se puede hacer nada. Quiero decir, hay que respetar la decisión del jugador. Que en este caso se va a otro equipo, de menor categoría incluso. Pero bueno, buscando también su polení. Evidentemente, la mayoría están muy cómodos. Y el primero lo tiene en el club, claro. Claro, evidentemente, la mayoría están muy cómodos aquí. Ya te digo, en cuanto a la relación con los empleados del club y con los directivos. Pues vamos, aquí lo que somos es una piña, una gran familia. Donde el jugador habla con el directivo. Que no en todos los equipos eso pasa. Porque ellos mismos me han contado anécdotas de otros equipos donde hayan pasado. Que la comunicación con la directiva era nula. Prácticamente nula. Y aquí, bueno, después de un teléfono, llama al directivo que llame. Oye, necesito esto. Y estamos a su disposición. Una familia, ¿vale? Lo que es una familia. Y al final, pues, se han dado caso que es que le han duplicado el sueldo. Y triplicado. Y triplicado en otros casos. Y entonces, ante eso, no puede hacer nada. Ni nosotros, ni el jugador. Claro, tiene que, al final, tiene que ganar dinero. Y se han ido con pena. Y tuvo que trabajar y en el mío. Claro. Y quien era en su trabajo. Y bueno, y la vida ha dado muchas vueltas. Y esto es muy largo. Y bueno, ¿por qué no? Lo mejor es irse elegantemente de los sitios, ¿no? Y por qué no, pues, dentro de X temporada, pues, pueda volver por la puerta grande, ¿no? Evidentemente. Muchos serán muy bien recibidos. Pero bueno, hay de todo, ¿no? Y ya está. Y en eso andamos. Ya se ha hablado con toda la plantilla, con los que no seguirán, con los que queremos que sigan. Algunos están todavía muy dubitativos porque tienen oferta encima de la mesa que están estudiando. Ya se va aclarando mucho la cosa. Y bueno, y luego tenemos, pues, una parte importante que es la del directo deportivo. Que ha trillado ya todo el mercado y tiene encima de la mesa muchos nombres, muchas propuestas, a falta de confirmación. Porque aquí, claro, aquí no puedes anunciar nada hasta que no esté la firma plasmada en un contrato. Porque pasa lo mismo. Te pueden decir que sí, pero realmente, pero dentro de media hora se cruza otro equipo y se va y te has quedado tú en evidencia, ¿no? Entonces, claro, ¿no voy a anunciar? Bueno, anunciaremos cuando esté firmado y atado. Y entonces, bueno, hay mucho trabajo hecho, hay muchos ya precontratos o acuerdos verbales que cuando vengan aquí y ya se materialice la firma, se comunicará, ¿no? O sea que no hay ningún problema. Hay equipo para empezar la pretemporada y para, entiendo, para afrontar con garantía el inicio de liga perfectamente. Y luego ya estará el refuerzo de invierno y todo esto, ¿no? Pero ahora mismo no hay que preocuparse porque estamos en buenas manos. La verdad es que estamos en buenas manos. Sin duda. Hay, hay, hombre, en esta fecha es propio, ¿no? Que a nivel de redes sociales, pues se hable de nombres, los buenos, porque claro, son sabios en esta materia y ya con experiencia los community manager de Linares no entran en ese juego. De va a venir fulano, Menganito ya ha dicho que si viene. Hay un rumor muy fundado que va a venir Mengano. Bueno, nada, nada de eso porque nadie ha podido filtrar nada de eso porque eso se lleva todo muy… precisamente por eso, ¿no? Hay jugadores, bueno, por estrategias también, pues que se ponen en redes y es una manera de estar en el mercado, ¿no? Oye, este se quiere ir a Linares, a ver si lo cogemos nosotros. Y a lo mejor ese determinado jugador ni va a Linares, ni el Linares a contar con él, ni nada. Pero bueno, esto forma parte del juego, del juego que se mueve en todo este mercado. Desde que empezó la campaña de abonados, que se presentó, pues lógicamente sin nada, sin nada, hasta casi sin entrenador, ¿no? Se puede decir. ¿La gente está respondiendo? ¿En cuánto estamos ahora mismo? Bueno, llevamos una semana y dos días, ¿vale? Es verdad que queda mucho tiempo. La renovación de abono, la renovación de asiento, es hasta el 31 de julio, o sea, queda todo el mes de julio. Y a partir del 1 de agosto, del 1 al 3 de agosto, se harán los cambios de asiento, ¿no? Por si quieren mejorar, pues bueno, tú ahora mismo renuevas con tu mismo asiento y del 1 al 3 te damos ahí tres días para decir, oye, pues yo quiero el asiento de adelante que se ve mejor y tal. Pues si está libre, pues se cambia. Usted al lado fuma y no quiere que fume y me voy a otro. Mil cosas. O mejoras en zonas del campo. Oye, hay gente a lo mejor que está en preferencia y este año decide que se quiere ir a tribuna por comodidad o por lo que sea. Entonces, renueva en preferencia y luego ya, del 1 al 3 de agosto, sí, del 1 al 3 de agosto, se puede cambiar a partir del 1 de agosto, vamos, en definitiva. Se puede cambiar a una zona mejor eligiendo asiento porque ya se liberan. El 1 de agosto ya se liberan los asientos. Las nuevas altas, no. Las nuevas altas pueden ya adquirir su abono y si quieren algún cambio, pues también entrarían a partir del 1 de agosto. Y esto ya hasta que inicie la temporada. A datos ahora mismo de la aplicación me dice, pues que hay 558 abonos. Son de los que 517, porque en el contado este no incluimos simpatizantes ni infantiles, porque estos son un poco más aparte, ¿no? Sí, abono de temporada. Abono de temporada, 558. Fíjate el dato. 517 renovados y 41 nuevas altas. O sea, tenemos 41 abonos nuevos. Y aparte tenemos simpatizantes, 23, que te da derecho a tres partidos y vale 35 euros. Y los infantiles, que vale 10 euros, son 52. También se ha crecido en ese número. La masa de renovación todavía no ha venido, porque de los 1.800 del año pasado han venido 517. Hay gente de vacaciones, hay gente… También hay mucha gente que me transmite que está dejando pasados días porque temen que haya muchas colas aquí en la tienda y tal. Entonces, bueno, aclarar también que se ha puesto de 11 a 1 y media el horario de tienda por la mañana de 11 a 1 y media y por la tarde de 6 y media a 9. Por lo tanto, una vez que está abierto por la mañana y por la tarde es más fácil, porque, bueno, hay gente que dice, es que si abro por la tarde yo trabajo por la mañana, no sé qué, no puedo ir, no sé qué, o me viene mal por los turnos de mi trabajo, por lo que sea. Pues mañana y tarde, aparte por internet, facilísimo por la aplicación, renovar el abono. Si se paga con tarjeta de crédito, por ejemplo, ya está, ¿no? Y ya te digo, y hasta el 31 de julio, que si hay gente ahora de vacaciones a la primera quincena, luego volverán la vuelta de vacaciones. Estaremos abiertos de luna a viernes, mañana y tarde, para dar más facilidad al abonado, ¿no? Entonces, bueno, entiendo que el número de renovaciones va a ser casi el 100%. Y el quid de la cuestión va a estar en los nuevos. En los nuevos abonados, pues, bueno, a ver si consiguiéramos la cifra mágica de 3.000, aunque sabemos, somos conscientes de lo que está cayendo y es muy complicado, ¿no? Que sí, que otros equipos ven por ahí que van como un tiro y en cuanto a abono y tal, pues ciudades más grandes, más habitantes, más tal, pero bueno, que aquí al final yo creo que se va a mejorar en cifra la cantidad del año, de la temporada pasada, eso no tengo duda. Pues excusa no hay para abonarse a la ilusión, un año más, la que despierta siempre el Linares Deportivo. Bueno, el Linares eres tú, y tú, y yo, y tú, y tú, y todos. Y este hombre también que va a venir a renovar, además sabe lo que es vivir por dentro también, sabe lo que es vivir por dentro también al Linares Deportivo, fue directivo, fue directivo. Y aún siendo directivo, sigue siendo abonado. Salva, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien. Aquí a renovar el abono como todos los años, y bueno, eso es algo que llevamos dentro. Y aunque ahora nos lo dicen que Linares eres tú, hay muchos que lo sabemos desde hace muchos años. Sí, verdad que sí. No tiene que venir un eslogan ahora para decirlo. Lo sabemos muy bien, pero bueno, siempre es bueno recordarlo y a ver si encauzamos la temporada bien, y cogemos más gente, y como dice Javi, a ver si somos capaces, aunque no lleguemos a los 3.000, pero por lo menos 2.500 es una cuota mínima que tenemos que tener para esta categoría, porque es que si no, no podemos tener presupuesto, no podemos tener, luego exigimos mucho, pero a la hora de la verdad, aquí es donde queda la cara. Antes decía, ojalá, cuando se ha ido Ángel, decía, ojalá como Ángel estuviera mucho, ojalá como Ángel también hubiese mucho. Se ha ido de los oficinantes y digo, ojalá, yo quiero 3.000 como Ángel, no como Salvador. Gente que lo vive, gente que lo vive, que sabe lo que es pasar mal y pasarlo muy bien. Pero para eso hay que estar ahí. Vaya, la verdad que nosotros lo pasamos muy mal, cogimos el club en una situación de desaparición, bueno, pues no tenemos ni campos, ni balones, ni nada, y poquito a poquito, pues mira, gracias al inicio aquel, pues hoy estamos. Ese es el germen de esto, ¿eh? Sí, efectivamente. Si aquello no se hubiera conseguido, pues hoy en día no sé dónde estaríamos. No había fútbol. No, hombre, eso, aquello era mucho más, fue complicado por la inexperiencia un poco, ¿no? Por la inexperiencia que teníamos, pero bueno, ya a nivel profesional ya no tenemos capacidad, los que estábamos ahí, para estar en este club, en esto. Siempre sabemos, o sea, cuando se habla del origen de este lineal deportivo radica ahí, ¿no? En esos campos de tierra, en esos… El barro, ¿no? Jardines de la Virgen, de Doña Luz, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues aquello está reflejado hoy aquí, en esta temporada. Es un orgullo y, bueno, la ver participar en aquello fue una experiencia dura, pero muy bonita. Y muy reconfortante hoy en día y, bueno, ahí está que hoy seguimos arriba y, bueno, con muchas expectativas. Y gracias a esta familia que se dejan también la piel mucho más que nosotros, porque no es fácil estar aquí. Desde fuera es muy criticable, muy todo, muy aplaudible, muy fácil cuando estamos arriba. Pero cuando los momentos difíciles, esta familia lo pasa mal. Y hay que estar con ellos y, a pesar de que le hagamos sus críticas, que es lógico, para eso tenemos la asamblea, los socios y dilucidamos nuestras diferencias. Pero, al fin y al cabo, en Linares somos todos y es lo que tenemos que vincular. Intentar enganchar a la máxima gente posible, porque, si no, la categoría cada vez es más dura. Estamos viendo los equipos muy reforzados y, bueno, y tranquilidad que nuestro equipo también se hará. Que parece que no tenemos equipo. Sí tenemos equipo y lo tendremos bueno y potente. Porque esta gente está trabajando mucho y me consta que están trabajando mucho. ¿Tenemos un capitán que se está haciendo de la tripulación? Totalmente, totalmente. Y un entrenador con una gran experiencia que nos conoce a todos, todo el estamento deportivo. Y, bueno, hay que confiar y tranquilidad. Que la temporada no empieza hasta finales de agosto y tenemos tiempo de formar el equipo, de entrenar, de reconocimientos médicos, de todo. Que no hay que ponerse nervioso. Pues no seré yo quien impida a la gente que ya está en las puertas de la tienda, en el pasaje FAS, que entre a renovar su abono. Salva, Marius, mucho de verte. Muchas gracias, igualmente. Javi, muchas gracias por atendernos. A vosotros siempre, por estar aquí y por apoyarnos siempre que haya alguna iniciativa. Hay mucha gente ya en la puerta. Sí, sí, vamos a dejar los pasajes renueven. Venga, pues aquí cortamos, dejamos pasillos para que vayan pasando y renueven su abono. El Inares eres tú.